Muy bien gente, hay oportunidad. Aquí y ahora. Aquí y ahora. Es ahora o nunca. ¡Eso! ¡Eso! ¡Uh! ¡Hey! ¿Cómo están? Gente de YouTube, Mr. Madder aquí reportando un nuevo video para ustedes. Estoy muy emocionado porque hoy les traigo el evento de Super Sonic de la película en Sonic Forces Speed Battle. Y si bueno, se preguntan por qué el menú se ve todo bugueado, es porque estoy jugando en el modo widescreen, en el modo pantalla completa, pantalla horizontal, para que tengan una mejor experiencia ustedes. Pero bueno, se preguntarán, Mr. Madder, ¿ya tienes el personaje desbloqueado? Porque aquí lo vemos y no está desbloqueado. Pues gente, vamos a obviamente utilizar el taller de Tails porque ya tengo 150 cartas de Super Sonic de la película y solamente necesito utilizar el taller de Tails para obtener el resto. Así que vamos a comprar el taller de Tails. Vamos a darle aquí en comprar, en abrir cámara y listo. Vamos a por las tarjetas, amigos. Y aquí ya tenemos nuestro premio, 10.000 monedas. Y vamos a abrir el taller de Tails, la cámara de Tails nos va a dar, vamos a ver cuántas tarjetas nos va a dar, 128 de Super Sonic y 24 de Tails, ok. Entonces ya deberíamos de poder desbloquearlo. A ver, nos faltan, nos faltan 20 tarjetas, ok. Ahorita regreso con esas tarjetas, amigos. Muy bien, gente, ya he abierto el taller de Tails. Ya nos ha dado las tarjetas que necesitamos para completarlo y ya tenemos aquí el Sonic, gente, que aparentemente sus ataques son los mismos que el Super... Bueno, el Boost es el mismo que el Super Sonic normal, pero tiene el Tornado y tiene el Relámpago. Eso le da una seria ventaja contra el Super Sonic normal. Y bueno, en este vídeo, gente, vamos a comparar el Super Sonic normal contra el Super Sonic de la película. A ver qué personaje es mejor, gente. A qué personaje le va mejor. Yo creo que este va a ser muy bueno cuando lo tengamos en un nivel bastante avanzado, gente. Pero por ahora lo tenemos en nivel 0, así que va a estar un poco complicado. Y miren, ¿contra quién nos enfrentamos? Contra un Super Sonic normal, pero él claramente es de nivel mucho mayor. Así que va a empezar con una ventaja mucho más seria que yo. Pero bueno, tenemos un enfrentamiento directo, gente. Un enfrentamiento directo. Ya tenemos el Boost. Eso es muy, muy bueno. Tenemos que concentrarnos en recoger anillos. No necesitamos recoger los ítems ni nada de eso. Lo mejor es... ¡No! Yo quería... Lo mejor era tomar anillos, gente. ¡No! Oh, puedo tomarlo. Gente, es la primera vez que veo que puedo tomar los anillos de los enemigos. Hay que ahorrar aquí el Boost, gente. Hay que ahorrar la transformación. Le dimos a Super Sonic. Muy bien. Super Sonic vs. Super Sonic es lo mejor del mundo, gente. Lo mejor del mundo. Debería de utilizar más estratégicamente la... ¡Oh! Cuidadito con ese No-Calls que casi nos daba, eh. Vamos a utilizarlo hasta que Super Sonic utilice el suyo, gente. Mucho cuidado, eh. ¡No! Cuidadito. Yo creo que ya lo podemos utilizar. ¡Venga, Super Sonic de la película! ¡Venga! ¿Cuánto dura el Boost, gente? Ah, no fue mucho. Pero bueno, creo que nos fue muy bien. Quedamos en segundo lugar. En segundo lugar contra el Super Sonic. Normal. Considerando que yo soy nivel 1 y él es nivel 10. Creo que... Bueno, pues esa es la razón por la que nos ha ganado. Si hubiéramos ido nivel 10, probablemente estaríamos muy parejos contra el Super Sonic normal. Pero ha sido un buen comienzo, eh. Ha sido un muy buen comienzo jugar directamente contra Super Sonic normal. Vamos a darle otra partida. Muy bien, gente. Necesito jugar más cuidadoso con Super Sonic, ¿ok? Necesito jugar... Eh... Necesito alejarme de todos. Necesito recolectar anillos. Y simplemente alejarme de todos. Tienes que jugar a la perfección con Super Sonic. No puedes cometer errores, gente. Así ya tenemos el bus. Muy bien. ¿Se puede saber por qué hizo eso? ¿Se puede saber por qué se hizo hacia un lado? Eh... Se vuelven loquitos, gente. Se vuelven loquitos. ¡No! Yo quería saltar. Yo quería saltar. No esquivar. Gente, y tenemos un Tails ahí adelante. Pero es un Tails normal. No es el de la película. Así que estamos bien. Podemos aquí darle con el... ¡No! Esa nube no funcionó. Bueno... No funcionó contra Tails. Digo, ¿por qué? Porque sí funcionó contra Metal Sonic. Mucho cuidadito con el Tails. Que se vuelven loquitos ya en este nivel, ¿eh? O sea, se vuelven muy, pero muy locos. Ahí mi nube no le dio a nadie. No le dio a nadie, gente. Pero hay que tener mucho, mucho cuidado. Vamos bien, pero hay que tener mucho, mucho cuidado, gente. Cuidadito. Cuidadito. No tenemos el bus. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Hay que activarlo ahora. ¡Eso es, gente! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Uh! 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 Nada mal, gente. Nada mal. Muy buena, ¿eh? Muy buen personaje. Vamos a jugar una más con Super Sonic. Y, eh... Sí, vamos a jugar otra más, gente. Otra más. ¡Ay, gente! Este mapa no es bueno para Super Sonic. ¡Es pésimo! Porque es demasiado corto y tiene muy pocos anillos, gente. Y, bueno, pues Super Sonic se basa completamente, 100%, en tener anillos. Nosotros tenemos que tomar anillos, gente. Es todo lo que tenemos que hacer en la vida. Lo demás no importa. Lo demás no importa. No importa tomar, eh... Eh... Ítems. Lo que importa es tener anillos. Ya tenemos 69. Eso es bueno. ¡Es bueno! Cuidadito. Cuidadito. Mucho cuidadito, gente. Ya casi lo logramos. Ya lo logramos, ok. Vamos a tener que esperar un poco. ¿O no? Nada. Vamos a darle de una vez. Por fin una victoria. Por fin otra victoria, gente. Otra victoria. Vamos a dar una victoria más. Y yo creo que ya con eso. Con eso y la partida del Super Sonic. Porque, ok. Sí está un poco difícil de utilizarlo en nivel 1, gente. Gente, estoy batallando mucho para ganar. Porque... Porque... Es demasiado lento el Sonic. O sea, al principio es demasiado lento por el nivel. Todos los demás tienen ventaja de anillos. Y eso hace que me puedan... Que me ganen. Y que yo no pueda recolectar los anillos suficientes para tomar velocidad y rebasarlos. Ok. Y hay que tener mucho cuidado con Krim. Con Krim. Con Tikal. Ya tenemos aquí el bus. No sé qué pasó ahí. ¿Me frené o algo? ¡No! ¿Por qué me dio? No puede ser, gente. No puede ser. Estando atrás es imposible recuperarme. A menos que sea así súper ultraveloz y que no cometa ningún error. Es imposible recuperarme. Pero estamos contra Tikal. O sea... Que sí le di. No puede ser que sí le di. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le di a Knuckles? Muy bien, gente. Hay oportunidad. Aquí y ahora. Aquí y ahora. Es ahora o nunca. ¡Eso! ¡Eso! ¡Uh! ¡Sí! ¡Se pudo! Nada mal. Nada mal. Estuvo buena la partida. Creo que es hora de hacer una partida con Super Sonic Moderno. Y ahora sí calificarlo, gente. Una partida con Super Sonic Moderno. Que es prácticamente lo mismo. Pero con peores ataques. Y calificarlo. Vamos a darle. No importa el resultado. Vamos a darle ya. Porque ya tenemos que calificar. Vamos contra dos Sonic's regulares. Dos Sonic's modernos. ¡No! ¡Me quitaron! Todos los ítems, gente. Todos los objetos. Ok. Mucho cuidado aquí conservando los anillos. Aquí cuidado. Es un área peligrosa. Por aquí siempre disparan cosas. Siempre ponen cosas. Siempre ponen obstáculos. Gente, es muy difícil darles. Ok. Aquí hay que concentrarnos en tomar anillos, gente. Es todo lo que tenemos que hacer. Nuestra vida se basa en tomar anillos. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No le damos a nadie! ¡Y ahora! ¡Hay que hacerlo! Aunque este Super Sonic está bien nerfiado. Pero bueno. ¿No le dimos? ¡Uh! ¡Muidadito! No, no, gente. No tengo suficiente velocidad para darles. Me van a rebasar. ¡Claro que sí! ¡Me van a rebasar! Gente, claro que sí. Y el bus no me va a servir de nada. ¡Ja, ja! ¡No puede ser, gente! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ja, ja! ¡Wow! Bueno, gente. Creo que ha llegado el momento de calificarlos. A ver cuál es el mejor. Bueno. Lo que no me gusta de los dos Super Sonics. De cualquiera de los dos. Es que necesitas tenerlo en un nivel muy alto. Para poder tomar ventaja en un principio. Recolectar todos los anillos. Tú, recolectar el bus. Tú, conseguirlo. Y luego así puedas dispararte y ganar. Eso es lo único que no me gusta de estos dos personajes. Entonces, en un principio son completamente inútiles. Hasta que los llevas a nivel 8, nivel 9, nivel 10. Y es ahí donde se vuelven personajes muy buenos. Pero, en lo personal. Yo creo que el Super Sonic de la película es mucho, mucho, mucho mejor. Simplemente por los ataques, gente. Obviamente, los ataques son mucho mejores. Porque, bueno, pues el tornado se dispara bastante rápido. Y la nube la puedes colocar en lugares estratégicos. Y los vas a detener a tus enemigos. Ahora, la velocidad es de 10 de 10. Aceleración 8 de 10. Y fuerza 6 de 10. A ver, es que aquí no lo veo bien. Tengo que ponerlo en modo horizontal. Bueno, ahora sí. La velocidad es 10 de 10. La aceleración 6 de 10. Y la fuerza 5 de 10. Si las comparamos con el Super Sonic normal. Que no sé dónde está. Aquí está. Es... Tiene menos aceleración y menos fuerza. Pero misma velocidad. Entonces, oficialmente. El Super Sonic de la película es una versión mejorada del Super Sonic normal. Gente, yo creo que este le gana. Díganme en los comentarios cuál es su opinión. Cuál creen que es el mejor gente de estas dos transformaciones. De estos dos Super Sonics. Y yo los voy a estar leyendo. Y bueno, gente. Espero que les haya gustado el vídeo. De ser así, por favor. Denle like, compartanlo. Y suscríbanse. No olviden activar la campanita. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.